Y hoy conocemos un poco más de la empresa Talasur. Se trata de un pequeño adelanto del programa que podremos ver esta noche. Una empresa con un gran recorrido. Llevamos casi tres décadas dentro del sector del interiorismo, de la construcción. Y que pone el foco en la mezcla de la tecnología más puntera con la parte más artesanal. Aquello que es tan nuestro como es las manos artesanas, la magia de las manos. Pero tenemos que dar facilidades a nuestros clientes. Talasur lleva 28 años al pie del cañón y se ha convertido en todo un referente a nivel nacional e internacional. Todo lo que hacemos es diferente, intentamos dejar nuestra huella. Él huyó de lo fácil, inició la compañía en proyectos singulares, en proyectos todo a medida. Nacieron en Cartagena y desde sus instalaciones en Torre Pacheco compiten en primera línea. Tenemos que batirnos con todos los mercados. Se están batiendo con China, se están batiendo con el mercado asiático. Que hoy por hoy, aunque pueda parecer surrealista, cada vez más le vamos ganando la partida. Porque somos más competitivos. Con sus proyectos que nacen allí mismo, desde la base. Y entonces, bueno, dependiendo de cada proyecto, pues llega el proyecto aquí y, bueno, se van generando los planos, las reuniones con el cliente. Y, bueno, el contacto directo siempre con las necesidades que tengan. Y que terminan repartidos por todo el mundo. Alemania, Italia y otros grandes países. Mamunía, Marruecos, nos ha dado la oportunidad. Ha estado en la lista de los 10 hoteles mejores del mundo. En este momento creo que está en el cuarto. La propiedad está contenta con nuestro trabajo. Ha sido un trabajo muy manual. Y son conscientes de que el futuro pasa por formar a los jóvenes. A abrirnos un poco a la sociedad. A aquellos chavales, a aquellos jóvenes y a aquellas personas que aún empezando una carrera universitaria o estando en el mundo laboral. Quieran poder formarse dentro de un entorno como el nuestro. Para seguir disfrutando de ser una de las empresas referentes en el sector. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!